Evita ser víctima de delitos informáticos. La Unidad Nacional de Cyberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador te informa de los diferentes tipos de estafas informáticas. Existe el phishing, conocido por el envío de correos electrónicos, que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza, como instituciones financieras, compañías de seguros, ganadores de concursos, pago de multas vehiculares o demandas personales, donde te solicitan datos personales e incluso claves y contraseñas de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Siempre va a llegar un enlace al cual el pirata cibernético te va a incitar a que des clic. Aquí te recomendamos primeramente que valides el URL de este correo electrónico, que venga con HTTPS o también con la figura de un candado que está cerrado, eso nos informa que es un enlace adecuado y un enlace seguro. Aparte de eso, toda entidad pública o toda entidad privada va a tener su propio dominio. Por ejemplo, Policía Nacional del Ecuador tiene el dominio policia.gov.es y esto nos indica a nosotros que es un correo seguro. Todo trámite de este tipo debe ser personal y directamente con la entidad que solicita, para confirmar su veracidad. Todo esto es importante para que los usuarios no caigan en estos correos electrónicos maliciosos, en estos phishings y no den clic en los enlaces que vienen adjuntos. Es importante también indicar que si ya diste clic en estos enlaces y te abre un formulario en el que te solicitan que des tus nombres completos, números de cédula, que indiques tus credenciales financieras, no lo hagas. Todos estos correos los mandemos a nuestra bandeja de spam para nosotros evitar que estos correos nos sigan llegando a nuestros correos personales. Sigue estas recomendaciones y evita ser víctima de estafa. Si conoces de estos casos, comunícate al 1-800-DELITO. Tu información se tratará con absoluta reserva.